Buenos días, nuevamente con Eduard Rodas aquí en la provincia de Celendín. Estamos hoy día 5 de agosto del año 2019. Lo encontramos preparando a los futuros chicos que serán usados contra jueces, fiscales, policías, ladrones, violadores. Eduard Rodas, ¿nos puede explicar el trabajo que viene haciendo en estos momentos? Para tener que explicar estos instrumentos, para que nos sirven los ronderos. Para disciplinar a las personas de mal vivir, a las personas que dan malestar en la sociedad. Este es del miembro del toro. ¿Estos son del miembro del toro? Sí, esto. Y esta es la forma como lo prensamos, lo torcemos, para que sea efectivo más que todo. O sea, para que tengan una buena pegada. Ajá, sí, así es. Y esta es la forma como se lo... Señor Rodas, ¿estos chicotes serán utilizados por los ronderos que tienen el cargo de disciplina para darles unos 5 o 6 chicotazos o 10 que la asamblea acuerda? Claro, según el delito que cometan, se le puede dar hasta, como dice el dicho, hasta 2 arrobas. ¿Cuánto es? Un arroba 12 y 2 serían 24. Se le aplicaría a los delincuentes que, bueno, cometerían errores y delitos. Estos chicotes lo hacen cantar rápidamente a los delincuentes, ¿no? Pucha, suficiente, unos 5 nomás. Pucha, cantan de inmediato. ¿Y por qué? Confesan todos, todos, pechurías. O sea, ante este látigo, ¿no se resisten ante este látigo? Es demasiado efectivo. Y no hace daño, sino más bien reeduca. Les trata de la enfermedad que tengan en su mal pensamiento, en su conciencia. Esto es como una medicina. Le aplicas unos 6 o unos 10, suficiente y sale la enfermedad. Ese malestar que tiene ese mal pensamiento en las personas que cometen sus errores, ¿no? Y esto, ¿cómo le...? Esto me dice que son del toro sus... Este es el miembro del toro, sí. ¿Este es el miembro del toro? Sí. O sea, podemos decir que este es, literalmente, sería el pene del toro. Ajá, sí, lógicamente. Y por qué lo doblan, por qué lo tienen que doblar si el cierto tiempo se seca y lo van doblando, ¿por qué? Claro, este... Porque realmente si lo dejamos así nomás, no... Este es torcido, se nota. O sea, tiene más efectividad cuando es torcido. Claro, más efectividad. Es como una soga, ¿no? Ya. Es como, por ejemplo, esto es torcido. Ajá. Igual se lo parte por el centro a este miembro, que es del toro, y luego se le da... Señor Rodríguez, ¿y por qué del toro? ¿Por qué no del burro? ¿Por qué no del caballo? Pucha del burro, lo mata al suceso. Por eso le digo, o sea, si fuera del burro, sería prácticamente como una manguera, así, de un diembro, pesado. Próximamente, quizás que ya en el avance del transcurso ya del tiempo, tenemos que utilizar de repente ya para los delincuentes que cometen ya delitos graves, que ya son reincidentes, no quieren ya cambiar. O sea, sería lo... Hay que aplicarle del burro. O sea, el... Claro, porque del burro es ya, este, un poco más... Pero ahí tendrían que utilizar entre dos ronderos para... Claro, porque son grandes, entonces, entre dos ronderos tendrían que agarrarlo y darle a los que cometen, este, faltas y delitos. Sería nada más unos tres o cuatro pencasos con la del burro y... Cucha, sería efectivo. Y el toro es ya tradicional, ya. En todas las bases ronderas a nivel nacional. Todas las bases se utilizan esto. Todos los ronderos tienen que tener este instrumento. Este es un arma o de repente un instrumento que a ningún ronderos debe faltarle. Todos los ronderos tienen que tener. Nosotros tenemos un aproximado de 100 chicotes para 100 ronderos que vivimos patrullando acá en Selendín. Y esto duele rico, ¿no? O sea, cuando usted golpea a los delincuentes, o sea, sienten la pegada fuerte y hablan rápido, o sea... No lo sienten hasta el último, hasta el último, hasta el último, el dolor hasta el último hueso que tiene. Que tampoco no, no, no les, no les lesiona. No les hace daño tampoco. No les hace daño. Pero sí, efectivamente, les causa un dolor profundo, donde de inmediatamente, cuando reciben dos a tres pencazos, empiezan a confesar. No se resisten para nada. Desde luego, esta es la recomendación a todos los ronderos de nuestras regiones, que utilicen esta, la vinza del toro. Con esto, y que lo tuerzan de esta manera, esto nos va a dar más efectividad. Señor Rodal, si las rondas campesinas van en aumento a la ciudad y la capital, van a faltar toros. O sea, van a estar bien pedidos los toros. Sí, cuesta un chicote de estos, por ejemplo. Claro, en el mercado lo venden a 60 soles, 50 soles. Claro, en este aspecto, a nosotros nos apoyan acá también bastante los amigos. Ah, de los escamales, sí, de las personas que matan a sus toros. También son ronderos, ¿no? Y ellos nos obsequian. Acá, acá, de un toro, ¿cuántas vinzas salen? No, uno solo. O sea, acá estamos hablando de... Si no puedes contarlo. Sí. Acá estamos hablando de tres miembros, de tres toros. Claro, acá hay tres, de tres toros. Oye. Oye. Este es uno, dos, tres. Aquí han sido de tres toros. Casi el mismo tamaño, ¿no? Sí, el mismo tamaño. Hay más grandes también. Pero si usted utilizaría un miembro del burro, así, tu y tita, la madera, ¿sería? Pucha, que la del burro, bueno, hasta acá por lo menos sería. Claro. Bueno. Y eso próximamente vamos a... Vamos a tener que utilizar porque hay delincuentes que no quieren cambiar. Y, bueno, hay que aplicarles la del burro, porque si no... Y ojalá, bueno, ahí esos ladroncitos, ¿no? Esos ladrones grandes que están en la capital. Eso, eso va a necesitar la del burro. Porque eso ya... Creo que les quedaría chico. Claro. Y sería la del burro, es más, más bueno. O sea, a los presidentes que están... Que le han robado a la patria, le han robado al estado. A los traidores de la patria, a eso se tiene que aplicarles, Pedro. La del burro. Bueno. Y, sí, así es, amigo Pedro, bueno. Es la forma como lo prensamos o lo... Y... Lo preparamos la... El juete, la... La... La arma más... Tiene varios nombres, ¿no? Se llama chicote, vinza... Vinza, juete... Juete. Sí. Este es el... Este es el que corrige. Hay otro, porque valen más cómodo, pero que no son de toro, sino... Claro. Creo que son artesanales, no tejidos, ¿no? Sí, de cuero también lo tejen, ¿no? Pero... No, no tiene efectividad como esto, ¿no? Son más fuertes. O sea, uno bien dado... Abajo. Imagínese. Le baja la... Acá que tenemos... Miles de delincuentes, asaltantes, violadores, estafadores que han caído. Los mejores de acá de la provincia. Que nadie, ni la policía, ni la cárcel, ni la fiscalía, nadie lo ha controlado. Pero acá, toda esa gente que han caído, esos delincuentes, no se han resistido más de cinco pencasos. De inmediato han confesado la verdad. Entonces, vemos que realmente es un instrumento, un instrumento muy eficaz, muy importante para aplicar, para juzgar o para quizás hacer investigaciones. Es muy importante. Y la recomendación a todos nuestros ronderos, que no les falte esto. Todas nuestras bases deben tener este instrumento, el juete, el chicote. Entonces, esto es temible ante los delincuentes. Esto es específicamente solamente para las personas, para las personas de mal vivir, que acostumbran a... Bueno, vamos a ver ya el producto final, ¿no? Hay grandes ahí. Del chicote. Llego. Hay grandes adentro. Estamos acá conversando con Edo Rodas, presidente de la base del Porvenir y también presidente provincial de las rondas campesinas de Cajamarca. Sí, esto lo ponemos al sol para que aquí se prensa, se seque, ya de esta manera, torcidito. Ahí le vamos a mostrar más que la... El producto final, ¿cómo queda finalmente? Cada cierto tiempo tienen que doblarlo, ¿no? Porque esto te ha doblado, ¿verdad? Sí, una vez que se va secando, va aflojándose, pero va torciendo. Ah, ya, o sea, cada vez se afloja y lo van torciendo. Acá lo ha torcido en estos momentos, hace un rato, ¿no? Sí, sí. Y los clavos son para que lo mantengan. Para que lo mantengan bien templaditos. Ahí tienen varios juguetes. A ver, nos puede explicar finalmente el producto. Sí, es la forma como queda el juguete ya terminado, ya seco, ya para utilizarlo. Este es un juguete. Ajá. Acá hay un negro de un... ¿Ve? Este es de un toro negro. De un toro negro, sí. Este es de un Zambos. Ah, de los bravos. Sí. Y estos... Y le ponen... Acá hay de un torete, un pequeñito. Ah, este es de un torete. Ajá. Este también se aplica para... O sea, depende de los delitos y depende también, por ejemplo... O sea, te le puedes dar a un adolescente... A un adolescente a los de 15 años, 14, 18 años. O sea, este que está acá sería para un adolescente que roba, haciendo unas cosas... Se pone malcriado. Cosas pequeñas. Que su padre mismo lo castiga. Ajá. El padre mismo puede castigar con esto. Ya, este sería, por ejemplo, para un delincuente... Para los pequeños. Ya. Este sería para un joven ya que delinque. Ya, por ejemplo, de 20 años arriba, esto ya. Esto lo tiene... Se tiene que aplicarlo a eso. Y a los ladrones más grandes, a los delincuentes más grandes, ya con esto, con estos dos, por ejemplo. Ah, estos son más grandes, ¿no? De sus dosis. Ajá. O sea, con esto prácticamente lo hacen cantar. Mucha, suficiente. Tres bien dados lo hacen cantar. Tres, tres suficientes. Sí. Por más resistente o por más bueno que sea el delincuente, no se resiste ante esto. Ante este juete. O sea, si le cae a un presidente de la república, le dicen cuántos millones está llevado fuera de la patria. Yo sé que con dos, con dos de estos, canta todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Y a gringo Kuczynski si le dan uno. Pucha, suficiente. Por eso creemos, nosotros le hacemos pedir a estos presidentes, a estos ladrones, que vengan a las rondas, o que lo presenten a las rondas. Nosotros lo investigaríamos, ¿no? Como ahora que están investigando. Ah, los fiscales que demoran dos, tres, cuatro años. Nosotros demoramos suficiente, un par de horas, nada más. Verdad, les digo con franqueza porque aquí han caído delincuentes de alta peligrosidad. Delincuentes que han estado coludidos hasta con la policía. Y que de repente nadie se lo ha podido poner un alto. Pero a través de las rondas hemos controlado esta situación. Acá en Selendín ya no escucharán más que hay asaltantes, que hay abigeos por ahí, hay unos cuantos de repente que todavía se escapan. Pero muy rara vez, muy rara vez, está controlada aquí en Selendín la delincuencia y en Cajamarca. Aquí agradecer a las rondas, a las BAS que están organizadas, que realmente, y que utilizan este instrumento y que no hace daño. No lesiona, no malogra a la persona, sino lo reeduca, lo pone consciente. Dos sistemas de justicia, la ordinaria y la especial. Usted está en la justicia especial, ¿no? Llamada la jurisdiccional, la que está amparada en la Constitución Política del Estado. En dos horas lo hacen hablar a cualquier delincuente usted con esto. El Ministerio Público, la policía primeramente tiene que llamar a la persona, notificarlo, ahí demoran días. Después pasa al Ministerio Público, el Ministerio Público también demora un mes, dos, tres meses. Ahí han pasado 60 meses, no, perdón, 60 días de investigación. Y ahí pasa al Poder Judicial, el Poder Judicial uno, dos, tres años. Y su sistema de justicia de usted es rápida y efectiva, ¿no? Rapidísimo y aquí prácticamente todos salen beneficiados. Por ejemplo, miren, la máxima pena en la ronda es la cadena rondera. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la cadena rondera? Que aquí los delincuentes se van a reeducarse, se van prácticamente a una escuela, a una academia, donde de ahí, durante todo ese tiempo de tratamiento, sea un año, dos años o unos cuantos meses, va a someterse a una capacitación estrictamente rondera. Y ahí se le van a enseñar todos los valores que apliquen en su vida cotidiana cada uno de estos delincuentes y que demuestren un cambio. Y si no lo hacen, lamentablemente se les somete, pues no, a otras sanciones. Pero realmente el trabajo que las rondas les da es muy favorable y beneficioso, porque ya no están como en una cárcel prisioneros ahí. En cadena rondera siempre tienen día a día estar con su familia también, ¿no? Tienen visita de su familia y se les paga ahí más que todo. Cuando trabajan en las faenas, en las chacras de las comunidades, se les paga. El 50% va en beneficio de sus familias, de sus hijos. Y el 50%, bueno, se tendrá que ya cubrir o reparar el daño que han hecho a las personas. Muy bien, agradecemos a Eduard Rodas, presidente de la base del Provenin, también presidente provincial de la Ronda Campesina de Celendín, región Cajamarca. Así es, compañero. Muchas gracias.